César Ricaurte, director de Fundamedios de Ecuador, sin embargo él no se encuentra en este momento en Ecuador, se encuentra en Cambodia, justamente en una cumbre de la libertad de expresión. Buenos días, ¿cómo estás César? Un placer tenerte en Levántate Bolivia. Buenas noches, te digo, en Cambodia. Pues sí, acá es buenas noches, gracias Priscila. Son 7 y 6 de la noche acá en Phnom Penh, en Cambodia. Cuéntanos César, por favor, ¿qué es lo que sucedió el viernes? Porque el mundo entero estaba pendiente justamente de la aprobación de la ley de medios después de tres años que se intentó ya aprobarla. Bueno, incluso yo diría que es un poco más de tiempo, prácticamente cuatro años, en que se había discutido la ley de comunicación sin posibilidades de que se llegara a un acuerdo. Justamente por los intentos del gobierno de que sea una herramienta restrictiva para el trabajo de los periodistas y medios de comunicación en el Ecuador. Al final el gobierno, con la mayoría que logró en las últimas elecciones, ha aprobado esta ley. Y básicamente es una ley que contiene principios que restringen muchísimo el trabajo periodístico, violan la libertad de expresión, violan la libertad de prensa. Es un retroceso a las antiguas leyes de imprenta que se aprobaron a principios del siglo XX. Hemos retrocedido prácticamente un siglo. Y consagra un monopolio estatal de medios de comunicación. Es decir, la intención detrás de esta ley es acallar a los medios de comunicación privados y consolidar un monopolio mediático por parte del Estado. ¿Qué dice la ley? ¿Por qué se la llama también la ley mordaza? ¿Qué es lo que establece la norma? Bueno, contiene cosas como que introduce principios éticos a través de la ley. Es decir, principios éticos impuestos desde el Estado. Entre esos principios éticos hay una figura que llama poderosamente la atención, que es esto del linchamiento mediático. Si dos o más medios de comunicación comienzan a informar acerca de, por ejemplo, un caso de corrupción en el cual está involucrado, por decirte, un ministro o un alto funcionario, puede ser denunciado por esta figura del linchamiento mediático, porque se supone que estarían concertados para tratar de desprestigiar alguna figura pública. Bajo esta figura es obvio que prácticamente se anula la posibilidad de cualquier investigación periodística acerca de corrupción en las esferas oficiales, porque estarían en la posibilidad de ser sancionados inmediatamente por un consejo de regulación, donde va a haber mayoría gobernista, o por un superintendente que es nombrado de una terna enviada por el presidente de la República. Es decir, los órganos de sanción y control de los medios de comunicación están en manos del presidente de la República y de su gobierno. César, para que la gente entienda, otro ejemplo, cuando, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, no hay papel higiénico, no hay muchos productos, la gente está desesperada por comprar algunos productos, y los medios, ¿qué hacemos? Reflejamos eso. No hay papel higiénico, no hay esto, no hay lo otro, esto dice la gente, ¿esto también en Ecuador podría ser considerado dentro de esta ley? Bueno, en la ley, incluso se consagra, en la ley ecuatoriana se va allá, incluso se consagra la posibilidad de establecer censura previa, en un momento en el cual el presidente o su gobierno decida que hay un caso de emergencia nacional. Entonces, en el caso que tú citas, por ejemplo, la ausencia de productos de primera necesidad, el gobierno declara una emergencia nacional, en ese momento se puede decretar inmediatamente la censura previa a los medios de comunicación. Esto que te digo, incluso ha sido citado por el presidente de la República como uno de los aspectos positivos de la ley. En el último enlace presidencial del día sábado, el presidente Corrali comenzó a aplicar la ley, comenzó a citar artículos de la ley para sancionar a los medios de comunicación que él consideraba habían violado esta ley. Entonces, incluso la ley, sin entrar en vigencia plena, porque todavía está sujeta a la aprobación del nuevo presidente de la República, ya se convirtió en un par de damocles para los periodistas y medios de comunicación ecuatorianos. Como te digo, incluso imponiendo figuras como la de la censura previa. Bueno, ya hubo reacciones y repercusiones, sobre todo de instituciones que tienen que ver con la prensa. La sociedad interamericana de la prensa ha rechazado esta posibilidad y esta ley mordaza, como también la han calificado. ¿Qué otras instituciones han expresado su solidaridad, César? Bueno, se ha pronunciado en Right Watch, se ha pronunciado en el Comité de la Protección de Periodistas, Fronteros Sin Fronteras, como tú señalas, la sociedad interamericana de prensa. Se supone que hay muchas otras pronunciamientos que estarán conociéndose en los próximos días. Yo creo que la acción de la comunidad internacional, los pronunciamientos que puedan establecerse en los gremios de prensa de todo el continente, de Europa o de Estados Unidos, pueden ser muy importantes para revertir una situación que pone, ya no en riesgo, sino en directo ataque a los periodistas ecuatorianos y a la libertad de prensa en el país. César, te vamos a agradecer siempre que estés con nosotros en Levántate Bolivia. Gracias por esa preferencia, estando tan lejos, que nos puedas contestar para hablar sobre este tema que nos parece importantísimo, porque lo que pasa en nuestros países vecinos tiene repercusiones también en los otros en Latinoamérica. Así que ha sido un placer tenerte. Encantado, Priscila, y siempre a las órdenes. Gracias, César. Buenas noches. Hasta Cambodia.